Voy a avisar de que esta noche no me esperen Que la cena se le enfría, que si llueve Coja la ropa tendida, no la deje Que no vuelva hasta mañana, hasta las 3D Hey, salí con las niñas y me li, hey Bendito colo con que me pichéis Que conoció Moreno y Ben Rale Cuando dijo lerelele La niña sale de noche La niña no va a volver La niña te roba el coche Ay niño pero porque esta Maracara, ma-maracara Y saludo Maracara, ma-maracara Donde esta mi amiga Me he perdido la multitud Fumando en la salida Me esperando y estabas tu Sabes como soy, no se donde voy Siempre acabo mal No te lo tomes a lo personal Vamos a la cama, sabes que yo soy tu mamá Y que te alegre esa mala cara La niña sale de noche La niña no va a volver La niña te roba el coche Ay niño pero porque esta Maracara, ma-maracara Y saludo Maracara, ma-maracara Oye, maracara, ma-maracara Y saludo Maracara, ma-maracara Oye Pedí una botella y otra más Y el dinero se empezó a acabar Tú en la casa cansado de esperar Pero haría lo mismo en mi lugar Dices que tu amigo me ha visto Como que yo te dejan visto Tu cerrado, no queda ni escrito No quería hacer party, fue de improbito La niña sale de noche La niña no va a volver La niña te roba el coche Ay niño pero porque esta Maracara, ma-maracara Y saludo Maracara, ma-maracara Oye Maracara, ma-maracara Y saludo Maracara, ma-maracara Ay niño pero porque esta Maracara, ma-maracara Maracara Maracara